Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de Vox. ¿Cómo les parece que...? Bueno, vimos que Stephanie quedó sentenciada y esta era una de las que más miedo le tenía a la muerte. Todo el tiempo estaba tratando de hacer alianzas para no quedar amenazada. Mejor dicho, le huía ese chaleco como nadie más en la casa. Y esta vez, gracias a que Gamma ganó, pues obviamente la sentenciaron a ella. Esta, pues corre mucho riesgo de irse porque sabemos que Emily y Grecia ya han ido dos veces a la muerte y es la primera vez que Stephanie va a competir por no irse de la casa. Bueno, ahora las cosas, las participantes tendrán que darlo todo en esta prueba de hoy porque ahí se definirá quién será la próxima sentenciada, posiblemente sea de alfa o de beta, si gana Gamma y si gana beta o alfa, pues sabemos que obviamente sería de Gamma. Y posiblemente pues Stephanie se vaya. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.